¿Hay vacunas asociadas con la formación de coágulos? Un coágulo de sangre es una colección de células sanguíneas y proteínas coagulantes que se aglutinan juntas. En este otro video te cuento sobre el proceso normal de cicatrización en el que participan algunas de estas proteínas. Sin embargo, en este caso estamos hablando de anomalías que causan estragos en el cuerpo. Pueden originarse, por ejemplo, en procesos como cirugías, heridas o infecciones. Se ha identificado que una de las complicaciones del COVID también es la formación de coágulos. La trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en la parte baja de la pierna, el muslo o la pelvis. Un coágulo que viaja al pulmón y bloquea algunas de las arterias ahí, provoca lo que llaman un embolismo pulmonar. Estas condiciones médicas ponen en peligro la vida pero son prevenibles y si se descubren a tiempo, tratables. La estadística en Estados Unidos, anual, es de alrededor 900 mil personas que sufren una experiencia de este tipo, de las cuales alrededor de 100 mil fallecen. ¿Cuál es la relación entre coágulos sanguíneos y COVID-19? Desde el inicio de la pandemia se identificó que pacientes de COVID-19 sufrían de coágulos sanguíneos tanto en venas profundas como en arterias, que en ocasiones derivaban en accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Aunque estas condiciones se presentan con más frecuencia, en pacientes con COVID grave, de un 20 a 40%, también ocurre en casos ligeros, entre el 3 y el 9% de acuerdo a datos al inicio de la pandemia. ¿Qué personas se consideran en un mayor riesgo de formar coágulos sanguíneos si sufren COVID-19? Los pacientes que principalmente sufren este tipo de problemas, sufren falla respiratoria, requieren oxígeno suplementario, tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer o tienen un historial de formación de coágulos o desórdenes de coagulación hereditarios. ¿Hay alguna relación entre la formación de coágulos y alguna vacuna contra COVID-19? Se ha encontrado relación entre las vacunas de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson con un síndrome poco frecuente llamado trombocitopenia trombótica inducida por vacunas. En raras ocasiones, lo que sucede es que anticuerpos que el organismo produce como efecto colateral de la vacuna llevan a una activación descontrolada de las plaquetas, de modo que disminuye el conteo de las plaquetas que deberían circular libremente por nuestra sangre y se forman coágulos sanguíneos en lugares atípicos. ¿Con qué frecuencia ocurren estos eventos? Los datos al 30 de junio de este año del CDC mostraban 35 reportes confirmados de este síndrome relacionados con la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson, de la cual se habían aplicado más de 12.5 millones de dosis. Esto es una ocurrencia de menos del 0.0003%. Según los datos de Reino Unido, hay más de 300 datos confirmados relacionados con la aplicación de la vacuna AstraZeneca, misma que se ha aplicado a más de 47 millones de personas. Esto indica una ocurrencia de menos del 0.001%. Estos eventos no son frecuentes y aunque son serios, son tratables, por lo que lo más importante es identificar los síntomas que se asocian con este síndrome para que los afectados puedan ser atendidos a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? Dolor de cabeza severo o persistente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón o dolor en piernas, dolor abdominal severo, confusión, cambios en la visión, convulsiones. Muchos de nosotros nos ponemos más nerviosos cuando tenemos que estar observando nuestro estado de salud. Por ello, te muestro esta tabla que hizo la doctora Samantha Yamil para que tengas una mejor noción de qué cosas pueden ser importantes de mencionar a tu médico y qué cosas, en caso de presentarse, podrían ameritar que mejor vayas a la sala de urgencias. Si sufres cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, náuseas, hinchazón del área vacunada y estos síntomas no son severos, se pueden platicar con tu médico para que te recomiende qué hacer. En cambio, si hay convulsiones, dificultad respiratoria, visión duplicada o borrosa, dolor fuerte en el pecho, espalda o abdomen, sangrado o moretones inusuales, ampollas con sangre, cambio de coloración de una extremidad o hinchazón, es importante que vayas a una sala de emergencias. ¿Por qué se sigue recomendando la vacunación con AstraZeneca y Johnson & Johnson a pesar de conocer este riesgo? Primero, porque la probabilidad de ser afectado por este síndrome es muy baja. La ocurrencia de los eventos que se han observado es baja entre millones de vacunas aplicadas. Segundo, porque los riesgos derivados de contraer COVID sin haber sido vacunado son mucho mayores. La estimación del CDC es que por cada millón de dosis aplicadas se evitan entre 60 a 140 fallecimientos y se previenen entre 400 y 1.000 hospitalizaciones. Este gráfico que te muestro se hizo basado en datos del Reino Unido. En él se considera que personas más jóvenes podían verse menos afectadas por la enfermedad y por eso es que en la sección de beneficios colocaron menos bolitas. Al mismo tiempo, se considera que el riesgo con este síndrome en jóvenes parece ser mayor. Este esquema está pensado en un contexto de alto riesgo en el que 20 de cada mil interacciones entre los individuos puedan derivar en un contagio. En este contexto, los beneficios de las vacunas son superiores a sus riesgos. Es válido preocuparse por los potenciales efectos secundarios. Lo importante es ser consciente de que, especialmente en situaciones de alto riesgo de contagio como una tercera ola, los beneficios son aún más grandes que los riesgos. Todos los medicamentos que tomamos hacen algo en nuestro cuerpo, para eso los tomamos, y eso incluye también efectos secundarios. Los médicos típicamente ponderan el beneficio de administrar tal o cual medicamento contra el riesgo de la dolencia, malestar o enfermedad que sufrimos. Suscríbete a este canal y estate pendiente de esta lista de reproducción donde sigo hablando sobre COVID-19 y la variante Delta.